El huracán María destrozó zonas de República Dominicana con fuertes lluvias y poderosos vientos en su paso por la costa este y norte del país este jueves. Tras un impacto directo sobre Puerto Rico, que causó graves inundaciones y dejó sin electricidad a toda la isla, María superó a Irma como el huracán más poderoso de la temporada, horas antes de alcanzar la costa de Puerto Rico, que no recibió un ciclón de categoría 5 desde 1928. Así han informado los medios locales el paso del huracán María por el Caribe, zona turística por excelencia y donde la periodista temuquense Liliana Vendaño junto a su esposo esperaban disfrutar sus vacaciones. Lo que inicialmente se iba a transformar en una aventura familiar se transformó en una aventura meteorológica. Algo nuevo para nosotros ya que tuvimos que de alguna forma conocer un poco lo que son los huracanes, María pasó por aquí alrededor de las 9 de la mañana, si bien está predispuesto que ingresara alrededor de las 2 de la mañana, según los antecedentes meteorológicos, ingresó con grado 3 por el norte de República Dominicana, generando daños importantes. Nosotros estamos al otro lado, así que lo único que pudimos enfrentar fue un viento huracanado de 180 kilómetros por hora. A pesar de ello, el hotel Iberostar Dominicana les indicó que debían permanecer en sus habitaciones, mientras dure la emergencia climática, que hasta el momento no les ha traído mayores consecuencias, más que perder la posibilidad de disfrutar de estos paisajes. Levantaron y arrancaron árboles de raíz, cosa que es un poco anormal allá. Ha sido una noche intensa, porque desde ayer a las 8 de la mañana comenzamos a recibir distintas instrucciones por parte del hotel para poder intentar esto. Anoche se suponía que todos teníamos que estar recuadrados, había prohibición de salir del hotel, y hoy día recién a las 8 de la mañana nos permitieron ir a tomar el desayuno, donde nos encontramos en un paisaje distinto. Muchos árboles en el suelo, muchos techos abajo, pero aún así yo quiero valorar toda la seguridad de este hotel, la gente muy cálida y siempre preocupada de nuestro bienestar. Experiencia que sin duda no olvidarán y que afortunadamente para nuestra compatriota quedará como una anécdota más en su bitácora viajera de uno de los huracanes más devastadores que se tenga registro en la isla.